Los mileros, la luna es la venta soma, por medio de calidad, con el sol, una corona de ciudadano es real. Bonita como ninguna, con un amor de rocío, bonita como ninguna, con tu pueblo de las estrellas, de repente a la lana corona. Bonita como ninguna, con un amor de rocío, bonita como ninguna, con tu pueblo de las estrellas, de repente a la lana corona. Bonita como ninguna, con un pandero de clava, entre las calles cae, entre las ponemos tu mamá. En las doces del ruterón, a los lamos de la tienda, en las doces del lucero, se ha de ir a enamorar, de repente a la lana corona. Bonita como ninguna, con un amor de rocío, bonita como ninguna, con tu pueblo de las estrellas, de repente a la lana corona. Bonita como ninguna, con un amor de rocío, bonita como ninguna, con tu pueblo de las estrellas, de repente a la lana corona. Bonita como ninguna, con un amor de rocío, bonita como ninguna, con tu pueblo de las estrellas, de repente a la lana corona. Bonita como ninguna, con un amor de rocío, bonita como ninguna, con tu pueblo de las estrellas, de repente a la lana corona. Bonita como ninguna, con un amor de rocío, bonita como ninguna, con un amor de rocío, bonita como ninguna, con tu pueblo de las estrellas, de repente a la lana corona. Bonita como ninguna, con un amor de rocío, bonita como ninguna, con un amor de rocío, bonita como ninguna, con tu pueblo de las estrellas. ¡Gracias! ¡Gracias!